Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Mi caballo de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navegando ríos bajo mí, jugando un abuelito Me enseñó como curarrui, bailamos este jueguito Y atención a los pelados, que ahora va a empezar el cuentico Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Se encojó, se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Duélelelelela, caminó mi caballito Caminó, caminó, caminó mi caballito Duélelelela, galopó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Ay que se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Ay que se encojó y caminó, caminó mi caballito Duélelelela, brinco mi caballito Ya brincó, ya brincó, ya brincó mi caballito Se en hielo, se en hielo, se en hielo, se en hielo mi caballito Se agachó, se agachó, se agachó como un tapito Ay que ya brincó y se en hielo, se agachó mi caballito Y yo con tu acordeón, también juega el caballito Y yo con tu acordeón, se agachó con las manitos